Hace 30 años al Roque Sevilla le veían como el hippie ¡Ah, ya cállate! que hablaba de estos temas ambientales y que la compensación de carbono pero hoy en día es el empresario que no puso esto de moda así que no que nos dijo, señores, esto tenemos que hacer o nos vamos a morir y hoy en Confememerencias vamos a hablar con una de las instituciones de Grupo Futuro del Grupo de Roque, que es la Fundación Futuro en donde Caro, su directora, nos va a dar algunos datos de entorno a calentamiento global cómo funciona la movida y cómo pequeños emprendedores podemos compensar nuestra huella de carbono y algo muy novedoso que nos mencionó son los NFTs cómo con Blockchain podemos salvar a los bosques del Ecuador Bueno, estamos con Caro Pro Año de Fundación Futuro y estamos en las oficinas de Metropolitan, que si ustedes ven es como un mashpee en el medio de Quito muy bonito Caro, la primera pregunta, o sea, Fundación Futuro es el Grupo Futuro, el apodo de Grupo Futuro la parte buena, mala, ¿cómo es la movida? ¿cómo funciona esto? La Fundación Futuro somos parte del Grupo Futuro, pero somos una institución separada que tiene un rol muy particular y es de generar un impacto positivo en la sociedad y el ambiente hacia afuera de nuestros negocios. Somos una organización que se financia a través del 3% de las utilidades de todas las empresas del Grupo Futuro como parte de su compromiso corporativo con la sostenibilidad Muy leve y teorecillo, es raro que te diga así al dedo, financiamiento, propósito, visión, misión, objetivos, garota, bien Bien hecho Ahora, dentro de esto, la tradición ecuatoriana es que las fundaciones y corporaciones son cheras El 80% pasa diciendo, chuta, no tenemos plata, necesitamos dinero, necesitamos dinero ¿Dónde está la plata? Su modelo de negocio, entiendo, es primero hicieron un gran corporativo con grandes empresas del Casa Gangotena, Mashpi, las empresas de los seguros y cuando estaban vendiendo, ahí dijeron, a ver, 3% pasan para acá ¿De la utilidad bruta o neta? Neta Como un tip, entendiendo esto que has hecho, ¿qué le das a la gente que está haciendo fundaciones y corporaciones de hacer esta estructura, que entiendan el tema de ingresar dinero, que no solo es un tema de buen corazón? Bueno, eso también ha tenido una historia, el Grupo Futuro nace con TecniSeguros y con los seguros principalmente Es el que cumplió 50 años ahorita Cumple 50 años, exactamente Siempre hubo este set de valores súper profundos y esta esencia del Grupo Futuro de compromiso con la sociedad y el ambiente, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos compartir recursos y conocimiento con la sociedad mucho más amplia Y en un inicio eran los socios fundadores que ponían los fondos de su bolsillo en la fundación para tener estos proyectos Y evolucionó hacia que las empresas puedan aportar anualmente un porcentaje a la fundación Y eso evolucionó más tarde en una política corporativa de sostenibilidad Que asegura que el 3% de la utilidad neta de las empresas sea aportado a la fundación Como un espacio donde se puede materializar todo esto Y eso es clave porque asegura que la fundación puede tener un propósito a largo plazo Porque trabajar en proyectos de corto plazo, generalmente el impacto es limitado y se queda trunco ¿No es cierto? Entonces tú tienes que invertir en procesos, que eso es lo que hacemos nosotros Y eso toma un compromiso muy largo plazo ¿Quiénes son los socios fundadores de Grupo Futuro? Roque Sevilla, Fernando Navarro, muy comprometido con la fundación siempre Fernando Terneus, Luis Romero y Santiago Correa que falleció Pero son los 5 fundadores del grupo Que en un inicio eran ellos personalmente quienes... ¡Mecenas de la movida! ¿Tienes ya un buen propósito? ¿Tienes los mecenas o una estructura financiera que ya te entra billete? ¿Cuál es tu principal proyecto? ¿Algo en lo que ya podemos decir Ah, esto han hecho un grupo futuro? La fundación ha tenido dos momentos Inicialmente nosotros trabajamos en seguros de salud rurales Porque nuestra expertise eran los seguros Entonces nos preguntábamos cómo podemos entregar ese mismo servicio A las comunidades más vulnerables Y eso funcionamos de esa manera por 18 años con muchos éxitos en el camino En el 2018 la fundación tiene un giro estructural pero también de estrategia Y actualmente respondemos al cambio climático desde los dos frentes Desde el lado corporativo donde buscamos que las empresas del grupo futuro se descarbonizan Y por otro lado creamos un mecanismo financiero para la conservación Eso es como la clave Cómo logramos conservar bosques para siempre Y eso es lo que hacemos a través del grupo futuro ¿Cómo le explico a mi tía Hilda? Que le digo, oiga, esto tiene los bonos de carbono, la emisión de carbono ¿Qué es esta cuestión de la emisión de carbono? ¿Qué causa? ¿Y cómo es que compenso esa movida? ¿Y qué debo hacer? Digo, a ver, ya yo estoy yendo, entiendo, el carro genera humo, es carbono, dañamos el medio ambiente ¿Cómo compenso? Es poner una pastillita al carro, hay que cambiarle la máquina ¿Cómo entendemos esa cuestión del problema de fondo en torno al carbono? El carbono, el problema es que causa, se va a la atmósfera y se sobrecalienta la tierra Y eso trae un montón de consecuencias Efecto invernadero Efecto invernadero Algo sirvió la clase de ciencias naturales a los 15 años El efecto invernadero en principio es bueno, pero se nos pasó la mano, está demasiado caliente Y por eso tienes las olas de calor En Europa ahora, donde tienes 40, 50 grados en India Se llegó, por ejemplo, a una temperatura de 32 grados en los polos Eso es algo nunca visto Se descongelan los polos Se llena el mar Hay inundaciones Y todo se suelde un reloj Este calentamiento global está de muerte Y eso es en principio lo que causa el exceso de gases de efecto invernadero ¿Qué es lo que, o sea, esto leía el otro día un libro de historia que sea la analogía con la Biblia De todo el asunto de Moisés y tanta cuestión Había sido una era del hielo, que luego se calentó En realidad hubo agua Incluso los cañaris, de donde venimos los cuencanos Habían salido de una gran inundación Entiendo que nuestro riesgo ahorita es que volvemos a un ciclo En donde se vuelve a calentar y los polos, chaulafán Correcto Como dices, esto pasa en varios momentos de la historia de la tierra Que se congela, se calienta, se congela, se calienta Es un ciclo Pero lo que hicimos los humanos es hacer que vaya mucho más rápido Entonces, si por ejemplo, tú le pones a un sapo en una olla de agua caliente Hirviendo, el sapo salta de uno Pero si le calientas súper despesito El sapo no se da cuenta y nunca salta y se muere Es como chumala al pavo Exacto Póngale tres copas de tijil al pavo Eso es lo que está pasando Nosotros estamos calentándonos tan poquito que no nos permite adaptarnos No nos permite saltar Y por eso es súper urgente enfrentar el cambio climático desde esos dos lados Entonces, te cuento lo que hacemos en Grupo Futuro Y voy a poner en ejemplo Metropolitan Tour El turismo tiene una huella importante Y para descarbonizar el modelo de negocio del turismo Hay muchas cosas que pueden hacer Por ejemplo, este mismo edificio que tú tienes aquí En el techo y podemos ir a ver más adelante Está lleno de paneles solares Entonces, este edificio funciona el 47% de la energía que consumimos Es 100% solar Mucha energía solar En la palma de mi mano Dije, hay paneles solares Dije, vamos a ver arriba ya Vengamos la pantomima ¿En qué año se hace este edificio? Me tomaste la lección Lo que sí te puedo contar Es que hace cuatro años empezamos a poner paneles solares en este techo Con el fin de tener una fuente de energía 100% limpia Que nos permita reducir nuestra huella de carbono de este edificio Que son las oficinas de Metropolitan Touring Toda su operación tiene emisiones Tú calculas y dices ¿Dónde están mis emisiones? Por ejemplo, en Metropolitan tienes barcos que se mueven con diésel Tienes aviones que vuelan a Galapagos Que eso sacan el aire, entiendo, al medio ambiente Claro, exacto Entonces todo eso se va sumando Y tienes otras cosas como que usamos Me invento demasiada energía en este edificio de oficinas Entonces luego tú tienes estrategias para reducir tu huella Eso es lo más importante de la acción climática Metropolitan tiene totalmente medida Toda su huella de carbono desde el 2017 Entonces ellos ya hicieron su análisis Y eso quiere decir que fueron barco por barco Hotel por hotel Proceso por proceso Para decir dónde está mi huella de carbono Y más o menos cuánto carbono generan al año Metropolitán Touring tiene una huella alta De cerca de entre 8.000 y 10.000 toneladas al año ¡Toneladas! ¡Wow! ¿Qué es lo que tiene que hacer Metropolitan? Bajar su huella de carbono Pero muchas veces esto depende de tecnología disponible Y de cambios de ciertos procesos internos Entonces, por ejemplo, esto es sencillo Porque lo que haces es poner paneles solares y reduces tu huella de carbono Pero el otro tienes que cambiar un barco, un crucero Para que no sea de gasolina y sea híbrido O sea, Tajer espera que Elon Musk haga el barco híbrido El barco eléctrico O cómo haces para que el vuelo de Guayaquil a Galápagos Si solo hay dos empresas de avión Que ellos son los únicos que hacen tecnología de avión Entonces, si ellos no mejoran su motor y su tecnología ¿Cómo podemos hacer que eso no tenga emisión? Pero igual nos hacemos cargo No me importa si es que no hay la tecnología, me hago cargo Entonces, yo lo que hago es progresivamente voy bajando las emisiones Por ejemplo, acabamos de poner paneles solares en todo el Finch Bay Y en Galápagos eso es clave Eso está de ir a ver, por ejemplo Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Puedes decirle a la Tami que te lleve a ver los paneles del Finch Pero en Galápagos es clave Yo tengo toda mi historia de paneles, gracias Porque tú normalmente llevas 10 en la Galápagos Para generar energía Ah, claro Por ejemplo, aquí en el Ecuador continental generamos energía hidroeléctrica Que entiendo es más amigable Sí, totalmente, pero no todo Todavía tienes, en especial en la costa, en Guayaquil, por ejemplo Todavía usas carbón Oh, no Entonces, aquí no, en Quito es más fácil Pero igual tienes que, de alguna manera, tener una 100% digamos de energías que sean renovables Entonces, es importantísimo que se entienda que primero hay que reducir la huella Entonces, primero mides, viene un auditor y te mide cuántos focos tienes Y luego tienes un plan de reducción Que muchas veces va ligado a la tecnología disponible Por ejemplo, el caso que te cuenta de los barcos Y eso cuesta, ¿no es cierto? Si tienes que planificar tu inversión Pero mientras ocurra eso, tú también tienes que compensar Y ahí es lo que entra, lo que hace la Fundación Futuro Nosotros queremos poder conservar bosques para siempre ¡Toda la vida! ¿Qué? Lo que hacemos es, Metropolitan Touring y el Grupo Futuro Nos auto-impusimos un precio de carbono de 16 dólares por tonelada Que es tres veces más alto que el precio nacional emitido por el mismo Ministerio de Ambiente Nos auto-impusimos Nadie nos dice, nadie nos obliga y nadie nos incentiva Es un tema de responsabilidad Responsabilidad y de compromiso ¿Qué es lo que hacemos? Por cada tonelada que Metropolitan no puede reducir Le paga a la Fundación en un fideicomiso Y con ese fideicomiso de carbono la Fundación paga los guardabosques Del bosque que tenemos 8 mil Son casi 160 mil al año 8 mil por 16 ¿Por qué no? Porque si bajan un poco Pero ponle 8 mil por 16 A ver, 8 mil por 16 ¡128 mil dólares! ¿Te parece caro? No, me encanta Eso es lo que le paga a Metropolitan cada año Al fideicomiso de la Fundación Futuro Y con eso nosotros conservamos el Chocó Andino Eso por una parte Pero por otra parte, ¿cómo sabemos cuánto carbono captura el bosque de Marte? Y eso es científicamente probado que tenemos los datos Y vean la importancia que una empresa ponga el ejemplo Que no venga el gobierno a decirle Es que tienen que poner paneles solares Si no que lo hagan voluntariamente Hay un ejemplo que en Bogati Tenían inicialmente los envases Que no eran tan buenos como el medio ambiente Y seguían creciendo Y Santiago Castro dijo No, mi gines Aquí hay que pegarse a los dos de ese medio ambiente Corazoncito Y cambió todos los envases A que sean ambientalmente biodegradables Lo cual es un gran avance Si considera, si tiene casi ya 200 locales a nivel nacional Vayan y prueben el helado con queso Y háganlo con conciencia Y harán bien en la distribución de desechos Ahora que entiendo el tema de Midamos Preocupémonos Compensemos Dentro de mis investigaciones Estaba con un empresario que decía Sí, yo estoy consciente del tema de los ODS Quiero compensar mi huella Y estoy viendo una empresa de México Y le digo Pero y por qué con la de México Aquí donde el rock Van y está sacando ya sus bonos de carbón Y sus compensaciones Me dijo Es que eso no está totalmente medido ¿Qué podemos decir ante esta aseveración? Sobre la medición Es un error Porque está totalmente medido El bosque de Mashpee Nosotros hemos medido Cada árbol superior a 10 centímetros Le mides la cintura Y con unas fórmulas puramente físicas ¿No es cierto? De cilindro De cuánto ves qué tan alto es Cuánto es su cintura Y puedes estimar la biomasa que se llama Y eso es la cantidad de carbono que va haciendo Y hacemos esas mediciones cada dos años Y tenemos datos históricos de 7 años de medición de esto Esta data científica te da una idea de Cuánto carbono realmente captura este bosque Después lo que hicimos ahora Es usando Big Data Utilizamos datos de toda América Latina De bosques andinos Para que estadísticamente se vaya ajustando Y sea más real lo que hacemos Y con datos globales de satélites Mezclamos toda esa data La satelital La latinoamericana Y la de base Y con algoritmos de inteligencia artificial Y Deep Learning Lo que hicimos es sacar un mapa De hiper buena resolución De 195 mil hectáreas En la reserva de biosfera del Chocó Andino de Pichincha Que es nuestra zona de interés ¿Qué significa eso? Que ese mapa Pixel por pixel Una resolución de 10 por 10 metros Ese pixel tiene una equivalencia en carbono Perfectamente equilibrado Como todo debe estar O sea no es que el bosque y el roque se sientan Hacen así Y dicen Tanto Aquí mismo es Te puedo llevar porque el equipo de la fundación Junto con el equipo de la UDLA La Universidad de las Américas Que son nuestro socio científico en este tema Es un trabajazo Yo he ido Y sudas, trabajas Y te sacas del aire midiendo cada arbolito Y solo me costó 3 mesadas Ulpik En donde ustedes pueden proteger su propiedad intelectual En ulpik.com y registrar sus marcas Somos 10 personas El 50% va en carro a la oficina Entiendo Podemos medir cuántas horas utilizamos computadoras Los podemos medir nuestra huella de carbono Ulpik puede decir Oigan Grupo Futuro Yo también quisiera comprar metros de esto Y cuánto me costaría O es igual a los 16 datos Igual a los 16 por tonelada Pero te cuento ahí un poco Y respondiendo también a la preocupación Que tenía esta persona Que quería compensar en México Lo que sí pasa es que en Ecuador Tenemos un marco regulatorio Que no está listo Para que esto pueda ocurrir A nivel como lo que tú dices Podamos integrar otras empresas Y podamos en nuestro sistema Integrar otros bosques Es un tema legal Es un tema de marco regulatorio Culpa de Correa No, no es que es cierto Lo interesante es que El actual gobierno O sea, el equipo del Ministerio de Ambiente Sacaron el programa Ecuador Carbono Cero Ese programa de Ecuador Carbono Cero Ya te permite actualmente Medirte y te ganas un sello verde Reducir y te ganas otro sello verde Y ofrecieron sacar el marco regulatorio De compensación Hasta noviembre de este año Entonces, una vez que existe esta norma Y están en camino Están trabajando muy ágilmente Y muy bien Una vez que eso ocurra El programa de la Fundación Futuro Y del Grupo Futuro Se va a volver una opción Dentro del portafolio De compensación del Ministerio Entonces, el Ministerio va a tener Como un menú De opciones de compensación Y dentro de ese menú Va a estar la opción del Grupo Futuro ¿Hay otras fundaciones privadas O empresas privadas Que estén ofreciendo esto Actualmente en Ecuador? Que yo conozca de cerca no Pero sí sé por el Ministerio de Ambiente Que hay ciertos otros actores Y otras organizaciones Que lo están haciendo Pero finalmente El mecanismo regulador Es del Ministerio de Ambiente Y va a ser este programa Carbono Cero ¿Por qué lo hemos hecho nosotros previo? Porque cuando empezamos No había marco regulatorio Y nosotros estábamos convencidos De que teníamos que compensar en Ecuador Entonces, entre privados Armamos toda esta vuelta Que es totalmente legal Y nosotros lo que hemos logrado Es ya por un tiempo de cuatro años y medio Financiar 100% La conservación de bosques A través de la compensación De huella de carbono De las empresas Veía EcoAir La aerolínea que salió recién Ellos también se promocionan Como una aerolínea Carbono Cero ¿Ellos hacen con ustedes O en dónde hacen? Desconozco Y no creo que sean Carbono Cero Y ahí te cuento la diferencia Entre carbono neutro y Carbono Cero Carbono neutro Como te dije es Te mides Reduces un poco Y lo que te sobra Ah sí, era Carbono Neutro Carbono Neutro Pero como avión no podría Claro O sea, lo que Elon Musk compre Quaid Exactamente Lo que no ha pasado Entonces, lo que no puedes reducir Porque no hay la tecnología Etcétera Porque no hay la plata para hacerlo No tienes la tecnología Ni el láser Ni el pulso Para realizar eso Compensas En cambio Carbono Cero Es cuando realmente Has hecho todos los cambios En tecnología En procesos Etcétera Para bajar a lo mínimo que se puede Y ahí sí Te sobra una huella chiquita Para compensar Eso, por ejemplo Lo ha hecho súper bien Salud S.A. Que también es Carbono Neutro Es una empresa del grupo Que tiene una huella Mucho más chiquita Que Metropolitán Ellos A causa de la pandemia Se fueron a teletrabajo Pensaron y dijeron No volvemos nunca Al modelo anterior Entonces ellos Solo van a regresar El 15% De su nómina Trabajan actualmente En oficinas Y redujeron su huella Casi en 40% Pero ya nunca más La van a subir Porque ya cambiaron Su modelo de negocio Ciertas motivaciones externas Como en este caso La pandemia Le favorecieron Para bajar la huella de carbono Pero lo inteligente estuvo En no regresar a lo anterior A eso se le llama estrategia Ahora, por ejemplo Ulpig Decimos en noviembre Ahí lo de los sellos El ministerio hizo su movida Y Ulpig dice Quiero ser Carbono Neutro Siendo una empresa De 10 empleados Tenemos una oficina Y el 50% Del trabajo es remoto La mitad van en carros Y somos abogados O sea, solo estamos De las computadoras No es que hacemos Mayor cosa que eso ¿Cómo es el proceso? ¿Cuesta la verificación inicial? Más o menos Y siendo una empresa Que factura menos De 500 mil dólares al año Entre cuánto y cuánto Van los costos Cuánto toma el proceso De momento ya te podrías O sea, ya esa empresa Ya podría medirse ¿No es cierto? Porque eso ya está La reglamentación súper clara Y podrías llegar a ganarte Tu sello verde Digamos ¿Qué es lo que haces? Si es que quieres Puedes pagarle A un consultor Que te mida En una oficina Así es súper sencillo Porque te miden Tu fuente de energía Cuántos focos tienes ¿Ustedes en Fundación Futuro Hacen la medición O me recomiendan a alguien? Nosotros lo trabajamos Con Zambito Pero hay varias Otras organizaciones Que lo pueden hacer Porque son metodologías Internacionales Más o menos Una oficina de 10 personas ¿Tienes alguna referencia De cuánto carbono Generan al año? Súper poquito Para que tengas una idea Salud S.A. Que tiene Si no me equivoco 450 personas Trabajando Ellos tienen una huella De 300 toneladas Que es nada 300 toneladas Lo puedes compensar En Mashpee Con creo que son 113 hectáreas Si no me equivoco O sea tienen que cuidar 113 hectáreas Para compensar su huella Que es diferente Metropolitan Touring Tiene que cuidar Casi 1800 hectáreas La hectárea Es O sea Esta hectárea Ya está de salud Si Ulpig entra Y necesita Compensar 10 hectáreas Es una hectárea Por empresa No es que vendo La misma hectárea A 10 mijines Exacto Y para eso Tenemos un sistema De trazabilidad Súper chévere Donde lo que hicimos Fue este mapa Te acuerdas que te conté Súper top Con Big Data Le pusimos en blockchain Entonces Vas a tener Todo tokenizado Para asegurar La trazabilidad Y la transparencia Entonces Si es que yo ya Le vendí esa hectárea O sea Más bien Si es que Metropolitan Touring Ya está financiando La conservación De esa hectárea Ya no puede ser de Ulpig Por ese año Porque Ya está tomada Y se desactiva Eso es Donde hemos mezclado Digamos Ciencia Y tecnología Por el bien De financiar Los bosques Para siempre Y entendería Que luego En vez de un papel Diciendo Usted es carbono neutro Me vas a vender Un NFT Un NFT Inteligente No Esa marca Esa marca Esa marca Ya registraron Ya registraron Ya registraron Y cuando lanzarían Los NFT Trabajamos muy de la mano Con el Ministerio de Ambiente Y acompañamos su proceso De formulación Del marco regulatorio Nosotros estaremos listos En octubre Cuando esperamos Que el Ministerio Ya nos dé luz verde Digamos para esto Pero de entrada Entre nuestras propias Empresas De ellos Si podrán tener acceso A nuestros primeros NFT En octubre Para la gente Que quisiera decir A ver Me interesa esto Quisiera tener Una certificación De carbono neutro ¿Cómo pueden comunicarse Con la Fundación? Bueno La Fundación Pueden comunicarse A través de nuestra página web Tenemos ahí Nuestro email De info Arroba Fundaciónfuturo.org Pero lo recomendable En este punto De la historia Es contactar Al programa Carbono Cero Del Ministerio Porque ellos Tienen ahí Los pasos a seguir Para medirte Para reducir Y pronto Van a tener Los pasos a seguir Para compensar Y cuando estén ahí O sea Cuando ya esté eso listo La Fundación Va a ser una opción ¿Y ellos? ¿Cómo se les contacta? Porque normalmente En sectores públicos Es bien malo Contestando mensajes Si usted No lo ha intentado Lo invitamos a hacerlo Abrazar un árbol A través de la página web Pero Karina Barreras La subsecretaria De Cambio Climático Es súper accesible Con ella Con su equipo La pueden contactar Porque ellos Están de momento Reclutando empresas Que quieran ser parte Del programa Carbono Cero Nuestras empresas Son todas parte Del programa Y acompañarles O sea creo que Es súper importante Que como empresas Les acompañemos Al sector público A que pongan La casa en orden Digamos para poder Jugar su rol Entonces en eso estamos Pero una vez que eso salga Que como te digo Nos ofrecieron Hasta máximo noviembre El programa De la Fundación Futuro Y del grupo Se vuelve una opción Los NFT Se volverán una opción Entonces cuando tú te metes Y dices Ya me medí Ya bajé Quiero compensar Pero quiero compensar Con el NFT Simplemente lo haces ¿Y sobre qué blockchain Armaron esto? Utilizamos Polygon Porque es la única Que es carbono neutro Esa man Si van a OpenSea.io Que es donde uno compra NFTs Ahí también pueden comprar Con Ethereum Pero el problema de Ethereum Es que es muy costoso El gas Que es la comisión Para los mineros Pero Polygon Es más barata Y que realmente Es la movida Que está en onda Entonces está bueno eso Creo que la cuestión Aquí de fondo Es que vayamos viendo Lo interesante De un grupo Que hace 30 años Eran los hippies locos Hoy son los mijines de moda Significa ser cool Y hacerse notar Que dicen Oigan hay que hacer esto Y que viene toda una generación De nuevos emprendedores A decir Yo también quiero hacer eso Sé que económicamente No es rentable Sé que voy viendo Solo la contabilidad Voy a perder plata Pero estoy generando Un mundo mejor Estoy haciendo que mis nietos Puedan salir a correr Y que no estén sudando La gota gorda En el chimborazo O que estemos En el deshielo Y que se vayan Yendo los polos Hacia el centro Y que todo el mundo Quiera venir a vivir En el Ecuador Porque probablemente A esta altura No llegue En la era del hielo Alguien me decía Que la diversidad Que tenemos en el Ecuador Porque en la era del hielo Cuando se descongelaron Los polos Era que en la parte central No llegó eso Y por el calor Y todo Aquí había tanta cosa Cuestiones interesantes La biodiversidad En realidad En el Ecuador Es súper interesante Porque estamos en el Ecuador Pero además tenemos Los Andes Que son súper nuevos Son jóvenes Entonces por ejemplo Si tú comparas La biodiversidad de Ecuador Con el Congo El Congo quizás Tiene gorilas Y chimpancés Más grandes ¿No es cierto? Pero como no tienen Los Andes No tienen Un sinnúmero de especies Cada piso altitudinal Entonces en Ecuador Por ejemplo El último descubrimiento De Mastri Lodge De esta ranita transparente No sé si escuchaste Esa historia Descubrieron una nueva Especie de ranita Lo más interesante De esa investigación Es que si tú cruzas Del Guayabamba Está la prima hermana Que ya es otra especie Entonces en algún momento Cuando se abrió El cañón del Guayabamba Esas especies Se separaron Y se volvieron Especies diferentes Pero antes De los Andes Eran una sola especie Y eso es fabuloso Y eso es lo que hace El Ecuador tan biodiversario Garota Garota Y creo que el mensaje Que nos queda a todos Que solemos darles En confinemerencias Es que salgamos adelante Sin dejar a nadie atrás Pensando que somos sapos Que no nos están poniendo Aguiviendos No que nos las están calentando Y así vamos a morir Entonces tenemos que cambiar La forma de pensar esto Tú le pones a un sapo En una olla A un sapo A un sapo A un sapo